Regresamos con más aquí en Dinero por Excelsior Televisión. Y no todo es telecán, también hay otras cosas muy importantes, incluso yo pensaría que más importantes en el mediano y largo plazo. Y para hablar de un ángulo de ellas, está conmigo aquí en el estudio Samuel Montañez, experto en finanzas personales. ¿Cómo estás, Samuel? Hola, muy bien, gracias a Dios. Bienvenido. Oye, pues traes un tema que me parece muy relevante por esto que digo. En el mediano y largo plazo lo va a transformar todo y es la inteligencia artificial. Así es. Y pues la inteligencia artificial aplicado a las finanzas ya hoy está jugando un papel muy importante, pero como bien apuntas, en el futuro va a dominar este campo y muchos otros más de industria, si no es que todos, si no es que como decíamos fuera de en vivo, va a ser más importante que el Internet mismo. Sí, la verdad es que es muy interesante porque es una tecnología o capacidad tecnológica transversal, es decir, lo puede transformar todo. Y como dices, por ejemplo, en el tema de finanzas, pues ya hay muchos algoritmos con redes neuronales que van registrando retroalimentación del mercado y a partir de ahí pueden tomar decisiones con respecto a portafolios, por ejemplo. Todavía hay cuestiones muy interesantes en ello, pero pues sin duda es un asunto que lo va a transformar todo y que sobre todo vale la pena irse pensando como país dónde nos vamos a integrar, porque es lo mismo que si en 1900, vamos a pensar en 1991, México hubiera hecho una reflexión con respecto a cómo se iba a integrar al mundo de Internet, cómo iba a generar una formación educativa a nivel de ingeniería, de licenciaturas, para tener muchos programadores y que eso nos hubiera integrado con cierta ventaja con respecto a otros países. Y estaríamos hablando de un entorno un poco distinto del que hoy tenemos en el ecosistema empresarial. Tampoco es la gran solución, pero sí que valdría mucho la pena. Sí, justo como dices, para dar un ejemplo al auditorio de qué relevancia tiene hoy, porque tal vez algunos que trabajan en bancos aseguradoras lo ven muy lejano. Goldman Sachs es un banco de inversión, tal vez el banco de inversión hoy más grande o más importante en los últimos 100 años. Y este banco históricamente en la parte de inversiones había sido como que el pilar. Entonces, tenían aproximadamente 600 empleados dedicando a hacer el trading de inversiones en todos los distintos mercados. Hoy, ¿cuántos crees que quedan desde hace unos 10 años que era esto? El que prende la computadora. Pues, lo dirás de broma, pero quedan tres de ese equipo. Tres de 600 quedan tres y evidentemente el banco hoy genera más dinero. Ahora, tampoco es que todo se hizo con la computadora. Esos 600 economistas, administradores o bien ingenieros que ya estaban totalmente dedicados a las finanzas, fueron reemplazados por 150, 200 ingenieros, doctores en ingeniería computacional, doctores en física computacional, doctores en matemáticas puras. Fueron reemplazados por este tipo de profesionales que si bien no tienen mucho conocimiento de finanzas, tienen un conocimiento técnico muy fuerte para aplicar la inteligencia artificial y automatizar todos estos procesos. Y hoy, otro dato interesante, el director de finanzas de todo el banco, que fue reemplazado hace un año aproximadamente, no era alguien que venía del área de la banca, no era alguien que venía del área de negocios, del área comercial. Era el director de sistemas del banco. El director de sistemas computacionales del banco lo hicieron el director de finanzas. Sí, y es que, como dices, pues hay toda una tendencia en Wall Street desde hace, pues ya diría, digamos no en cuanto a inteligencia artificial, pero sí en cuanto a científicos de datos y gente que entiende de temas cibernéticos que se llaman quants, ¿no? Correcto. Que combinan, digamos, por ejemplo, el high frequency trading o esto, en donde se programan computadoras para ejecutar, ver tendencias y ejecutar operaciones muy rápidas. Pero ahora que mencionabas ello, es interesante, por ejemplo, otra firma legal, hay una cosa que se llama los copies o digamos que van haciendo el, formando el expediente jurídico. Correcto. Y pues ya los sustituyeron con máquinas, bueno, con computadoras. Y otro, para los periodistas, por ejemplo, que pues ya hay una ente que si tú le das un estado de resultados, le presentas la hoja de balance, te hace una pequeña nota y se tarda siete segundos, ¿no? En donde dicen las ganancias de la empresa frontal, en el segundo trimestre creció 23% y tal, cosa que hoy, pues, haría una persona. El otro día escuchaba un podcast muy interesante en Planet Money que decían, el más rápido que conocemos lo hace en siete minutos. Se le hace el estado de resultados, te redacta una nota como en tres minutos. La computadora se tarda siete segundos, ¿no? Y entonces, sí que es interesante también porque plantea todo una, justamente una reflexión en cuanto a, pues, qué va a pasar con muchas, muchas ocupaciones, sobre todo porque hay un supuesto de Karl Popper que se llama la destrucción creativa que plantea que cuando se destruyen empleos por la innovación se generan otros nuevos, se van creando otros nuevos. Y hay una discusión muy profunda con respecto a que quizás estamos en un escenario en el que ya no hay, hay destrucción pero no hay la parte creativa. Es decir, se dicen la creativa destrucción. Destrucción porque se va justamente eliminando puestos de trabajo y ya no hay nuevos. Pero bueno, aplicado al tema de finanzas personales, pues, son nuevas herramientas que se pueden utilizar para tener más prosperidad. Y además, si uno quiere entrar a esto, pues, ya que vayan cambiando el chip para realmente estar listos para entrar desde otra óptica. Por supuesto. Y muchos ángulos que habrá en cuanto a aplicaciones y formación de las universidades. Muchas gracias por estar aquí, Samuel. Gracias. Gracias.